El excampeón olímpico del atletismo y embajador de buena voluntad para las Naciones Unidas, Carl Lewis, mantuvo encuentros con altos funcionarios del gobierno durante su visita a la República Dominicana. Como embajador de buena voluntad ante la FAO, Carl Lewis visitó proyectos escolares. Uno de los objetivos principales de la visita fue divulgar un mensaje de esperanza a la juventud. Y asegúrense que cuando ustedes vayan creciendo, cuando se hagan adultos, especialmente cuando abandonen la escuela, no digan yo deseé haber intentado algo. Como invitado de honor de la primera dama, visitó la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, donde ofreció una conferencia llamada Los valores de un triunfador a la que asistieron jóvenes atletas. En su segundo día de visita a las comunidades de Heine y San Cristóbal, Lewis invitó a los jóvenes a sembrar árboles para proteger el bosque y así contribuir a la reforestación del planeta.